¡Jamás! Nunca olviden que el miedo genera dos respuestas, pelear o huir. SCP-354. La piscina roja. Fotografía. SCP-354 en su descubrimiento original. Debido a la naturaleza inamovible de SCP-354, el Área 354 ha sido construida a su alrededor. Las fuerzas de las cámaras del Área 354 y el personal de clase deben estar listos para lidiar con las amenazas emergentes que provengan de SCP-354. Al igual que deben estar preparados para la investigación del mismo, para analizarlo y estudiar sus propiedades. Por su propia seguridad, ningún miembro del personal in situ se acercará a SCP-354 en ningún momento. La interacción directa con SCP-354 solo se permite para los investigadores de un posible método de contención de SCP-354 y debe estar aprobado por el personal O-5. El Área 354 fue construida para contener y detener cualquier amenaza emergente de SCP-354. El núcleo del Área 354. Unos muros de 20 pies de grosor de cemento reforzado con datos perdidos. Han sido construidos alrededor de SCP-354 para prevenir el escape de entidades emergentes a lo largo del área. Se han colocado cámaras de alta velocidad en la parte superior de los muros apuntando hacia la charca y guardias armados que pueden disparar hacia la charca desde unas pásarelas posicionadas sobre las mismas si se presenta oportuno. SCP-354 es una charca de líquido rojo descubierta en el norte de Canadá. Es de una consistencia similar a la de la sangre humana. De ahí el nombre coloquial estanque de sangre. Pero no es de naturaleza biológica. La charca no tiene orillas definidas. La tierra se mezcla con el líquido hasta que en cierto punto hay más tierra que líquido y el suelo es mayormente sólido. El líquido se densifica a medida que uno desciende. Si la charca tiene fondo, todavía ha de ser alcanzado. Periódicamente hay entidades que emergen de la charca e intentan escapar del recinto. Hasta ahora, casi todas las criaturas de SCP-354 han sido extremadamente hostiles y altamente peligrosas. Se cree que SCP-354 fue descubierto en Redactado por los supervivientes de un accidente de avión que encontraron a SCP-354 por casualidad. SCP-354 se convirtió en una leyenda local mucho antes de que el personal de la fundación apareciera para lidiar con la amenaza. Después de localizar el origen de la leyenda, el personal SCP se establece en la estación de vigilancia Epsilon 38 para vigilar la charca y evitar que futuros viajeros la encuentren. SCP-354 se clasificó como Euclid hasta que se descubrieron sus propiedades. A las 1403 horas, en Redactado, una entidad sin identificar emergió de SCP-354. El contacto con la estación de vigilancia Epsilon 38 se perdió. El destacamento móvil especial redactado fue enviado para hacer frente a la entidad y tuvieron éxito. Todo el personal humano de la estación Epsilon 38 fue encontrado muerto. El área 354 se construyó posteriormente para contener a SCP-354. Documento 354-1-A Registro parcial de entidades emergidas de SCP-354 previo a evento 354-20 SCP-354-1 Entidad original que destruyó la estación de vigilancia Epsilon 38. Se asemejaba a un murciélago gigante. Neutralizado por el destacamento móvil redactado. 354-2 Criatura mamífera del tamaño de un oso cubierto de espinas muy afiladas. Se asemejaba a un erizo. Era prácticamente a prueba de balas, pero fue incapaz de escapar del recinto que rodea la charca. Neutralizado vía napalm. 354-3 Esfera negra metálica capaz de levitar. Emitía niveles concentrados de radiación en precisos rayos dirigidos capaces de paralizar instantáneamente y posteriormente causar la muerte. Por aquel entonces, el jefe de área, el doctor redactado, golpeó a 354-3 con un mazo, causando su desactivación. Entonces, 354-3 se autodetonó causando daños estructurales menores e hiriendo gravemente al doctor redactado. Pasado un largo tiempo, el doctor redactado se recuperó por completo y ha sido elogiado por su valentía. 354-4 Criatura reptiliana humanoide Con una altura aproximada de 4.6 metros 15 pies Escapó tanto del recinto del muro como del área 354 Las armas de fuego le hacían muy poco daño físico y eran altamente ineficaces. Se envió al destacamento móvil Omega-7, caja de Pandora, quienes lograron neutralizar con éxito a la criatura. 354-5 Datos borrados 354-6 Parecía ser un ser humano varón de ascendencia india. Debido a que el recubrimiento de alrededor de la charca aún no fue completamente reparado, 354-6 fue inmediatamente disparado antes de que tuviera una oportunidad de huir. El jefe del área, el doctor redactado, mostró su disgusto en la rápida ejecución de SCP-354-6. Debido a que las pruebas revelaron un ser idéntico a un ser humano promedio. Datos corruptos 354-14 La mayor parte del cuerpo de la criatura permaneció muy por debajo de la superficie de la charca. Se observaron 5 tentáculos semejantes a los de un pulpo emergiendo de la piscina y alcanzando el muro reforzado. Algunos miembros del personal de clase D fueron agarrados por los tentáculos y acabaron la profundidad de la charca. Después de recibir una inmensa cantidad de daño provocada por armas de fuego, 354-14 se escondió por debajo de la superficie y desapareció. No se pudo recuperar ningún miembro del personal arrastrado por la criatura. 354-15 Una criatura felina recubierta por una estructura cristalina de color azul claro, que después fue catalogada como hielo, fue capaz de saltar por encima del muro reforzado y llegar fuera del recinto de contención. Era lo suficientemente ágil para esquivar la mayoría de las balas. Era activamente hostil e hirió a cualquier miembro del personal que observó. El sujeto activó a 354-16 al emerger de la charca y fue terminado en la lucha. 354-16 Una criatura felina recubierta por una piedra de color oscuro, que después fue catalogada como magma solidificado. Las armas de fuego resultaron inefectivas ante el recubrimiento. No fue hostil respecto al personal y no intentó atravesar el recinto hasta que fue activado por 354-15. Al terminar satisfactoriamente a 354-15, decreció en actividad y su cuerpo redujo su temperatura. Después de que su cuerpo bajara la temperatura lo suficiente, se solidificó completamente y ha permanecido inmóvil hasta entonces. El sujeto fue trasladado a la oficina del doctor redactado por motivos estéticos. 354-18 Máquina metálica de aspecto humanoide Descrita por varios empleados de clase D como un Terminator. El sujeto poseía un dispositivo que le hacía invisible al ojo humano. El sujeto era muy hábil en combate y mató prácticamente al 90% de los guardias del área 354 mientras recorría todo el lugar. Aproximadamente 60 minutos después de emerger de la charca, el sujeto cesó de funcionar y se apagó. El sujeto fue desmantelado y se obtuvo la celda de potencia. El resto del sujeto permanece bajo estudio. Notas del jefe del área El doctor redactado Hemos tenido que contactar ya varias veces con la caja de Pandora para repeler los monstruos que salen de SCP-354. Aunque Abel no se puede quejar, se nota que ha disfrutado su lucha con 354-11. ¿Deberíamos poner algún teléfono rojo al destacamento móvil Omega-7? Documento 354-3 Informe de misión de exploración de 354-Alpha Ver archivo para más detalles Notas del jefe del área El doctor redactado Han pasado 22 meses desde que la última entidad emergió de la charca. El periodo más largo entre apariciones de monstruos fue 8 meses. Sospecho que esto puede significar dos cosas diferentes. O la piscina roja ha muerto o apagado o como se llame al término correcto O está cargándose para algo muy grande. Los O5 piensan que lo primero es la explicación más plausible y han quitado el 30% de nuestro personal y recortado el 25% de nuestro presupuesto. Aunque espero que estén en lo correcto, si resulta que la correcta es la última hipótesis, vamos a enfrentarnos a una terrible monstruosidad dentro de poco y no tenemos la fuerza necesaria para enfrentarnos a ella ni de lejos. Temo por nuestra seguridad. Documento 354-4 Informe de eventos 354-20 En la mañana de datos borrados, todo el personal del área 354 evacuó las instalaciones. Sin embargo, el equipo también cerró la instalación eléctrica y usaron varios equipos y vehículos de las instalaciones, indicando que la evacuación no fue debido a una emergencia. El destacamento móvil especial TETA-12 fue enviado a investigar la causa de la evacuación y, si fuera posible, contactar con el personal del área. Sin embargo, antes de que el destacamento móvil TETA-12 pudiera entrar en contacto con el área 354 o los evacuados, se detonó la bomba del sitio, resultando en la destrucción de todas las instalaciones y la muerte de datos eliminados. Se ordenó al destacamento móvil TETA-12 contactar con el personal evacuado y terminar. Se observó un gran convoy de vehículos del área 354 dirigiéndose hacia el sur desde el área 354 a gran velocidad. Las últimas grabaciones de audio del destacamento móvil TETA-12 indican que los convoyes fueron dirigidos por el equipo del área 354 y que la jerarquía del lugar fue completamente destruida al ver personal de clase de armados e investigadores disparar contra el destacamento móvil TETA-12. El destacamento móvil fue aniquilado y no se ha podido contactar con el personal del área desde entonces. Documento 354-5 Después de la destrucción total del área 354, se construyó en su lugar el área de contención de la charca roja. Pueden ver los mapas de las instalaciones en datos muy borrados y datos aún más borrados. Al contrario de las instalaciones anteriores, cuyos objetivos eran la investigación y neutralización de las entidades emergiendo de 354, las nuevas instalaciones entran única y exclusivamente a la contención de 354 y las entidades que emergen de ella, así como las fuerzas desconocidas que formen. Estos cambios se deben a los reiterados avisos del nuevo jefe del área, datos eliminados, quien cree que los eventos del incidente 354-20 se deben a un ataque psíquico o mental generado por el propio 354. Documento 354-6 Entrevista con datos borrados Entrevistador, doctor redactado Entrevistado, agente redactado Inicio del registro No pasa nada si grabó esto, ¿verdad? No, no, adelante. Bien, bien. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué ocurrió en el lugar de contención de la charca roja? Eh, en retrospectiva, parece extraño que nadie sugiriera vaciar la charca. Cuando el doctor redactado lo sugirió, pareció una buena idea en su momento. ¿Qué parte de la idea era tan buena? Era una buena opción para acabar con esto. He visto lo que pone en la entrada del SCP. He leído lo que pone. Es una broma. Da a entender que tenemos a la charca bajo control. Debo entender por tus palabras que no es así. Hay una pared de cemento reforzado de medio metro de grosor alrededor de la charca. Y aún así, cada vez que aparece una bestia se las arregla para entrar a los edificios. La gente muere en cada aparición. He visto datos eliminados a sus propios intestinos. ¿Puedes llegar a imaginarte algo así, viejo? Así que, según usted, y supuestamente para el resto del personal del lugar de contención de la charca roja, vaciar la charca parecía una buena solución para el sufrimiento causado por 354. La silla rechina cuando el agente se levanta. Sufrimiento era cosa no solo de... Por favor, siéntese. Esta conversación se está grabando. Pausa. El agente redactado se siente. Así que los O5 aprobaron vaciar la charca. ¿Y qué pasó? Evacuaron a todo el personal no necesario a un lugar a kilómetros del sitio, dejando solo al personal básico y las personas que mantenían el lugar funcionando. La mayoría de clase D. junto con unos agentes para controlar y hacer funcionar las cosas. Entonces... ¿Usted era uno de sus agentes? Sí. ¿Cómo intentaron vaciar la charca? Los equipos de tecnología nos trajeron una bomba hidráulica gigantesca con un montón de tubos. Queríamos empezar a drenarla, pero... Pero... ¿Nunca has tenido un sueño donde todo parecía muy real, pero sabías que estabas soñando y tenías que huir de ahí? No puedo decir que no lo haya tenido. Sí, lo has tenido. Todos hemos tenido un sueño así. Esa sensación había en el ambiente cuando intentamos empezar a drenar la charca. Todo dejó de parecer real. Parecía que tuviéramos que escapar ahora mismo. ¿Y solo usted sentía esa sensación? No. Todo el mundo la tuvo al mismo tiempo. ¡Vino de la puta charca! Por favor, por favor, baje la voz. ¿Qué ocurrió cuando activaron la bomba hidráulica? No la activamos. No pudimos. No nos dejó. ¿Qué no los dejó? ¡La charca! Por favor, le pido que baje la voz. Hasta ahora, estaba satisfecha con lanzarnos monstruos. Ha jugado con nosotros, pero ahora la tratamos de matar. ¡Está enfadada! ¡Guardias, por favor, retengan al agente! Mi colega la mesuró una vez y la comparó con las fotos del descubrimiento inicial. ¿Sabes qué encontró? El agente redactado sujeta al doctor redactado. ¡Guardias! ¡Está creciendo! ¡La charca está creciendo! ¡Se está haciendo más grande y más fuerte cada día! ¡Y ahora le hemos hecho enfadar! ¡Quítenme las manos! ¡Manténganlo sedado! Seguiremos esto mañana. Sí, está lúcido para entonces. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. En todos mis años, la llamada piscina roja ha sido un nombre que se murmulla en secreto. Algunos creen que es un portal a otra dimensión. Otros creen que es la forma en que un dios interdimensional se manifiesta en nuestro mundo. Otros, solo vemos un ser vivo asustado. Permítanme explicar este punto. Antes de su descubrimiento, no había habido una matanza. Solo fue contenida para evitar que civiles la encontraran. Si tú ves un animal cualquiera, en especial uno que no te haya atacado, y lo encierras, dime si no trataría de escapar. Solo que, a su forma de interactuar, sus intentos de escape se manifiestan con seres y criaturas con un propósito incierto. Tal vez no están directamente bajo su control, sino que, de algún modo, les pide ayuda. Desde hace mucho tiempo, aprendí que porque algo sea feo, o extraño, o simplemente monstruoso, no significa que sea innatamente malo. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord, incluso pueden encontrarme en SCP Amino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.